A pesar de la pugna entre personeros de la DSP y la Comisión Depuradora, los funcionarios de este último órgano investigador aseguran que la depuración no se detendrá y ahora lo harán con más apoyo y más fuerza. Los representantes de Transparencia Internacional califican el proceso como correcto, pero que no solo se debe quedar en eso, sino que se deben fortalecer los sistemas de seguridad pública y otros casos de corrupción. Esta mañana estuvimos en el Ministerio Público y hay varias cosas que han estado pendientes esperando justamente el inicio de estos casos de corrupción, casos relacionados, los grandes casos de corrupción acá que están relacionados en salud, ustedes saben que salud ha sido y fue un tema muy frágil a la corrupción, el tema de infraestructura, las denuncias importantes que se han hecho. Para otros miembros de la Comisión, si existen más altos mandos involucrados en las acciones de corrupción de la Policía Nacional, se deben llevar a los juzgados competentes y evitar que ninguno quede en impunidad. Muchos de estos casos van a tener que seguir su curso de acción y obviamente no debe haber impunidad en ninguno de los casos en donde haya habido participación y responsabilidad penal en los casos. Hasta la fecha son más de 2.500 policías que han salido depurados de las fuerzas del orden y están a punto de graduarse unos mil que vendrían a poder rellenar los espacios que han dejado y seguirán dejando los agentes que salgan por reestructuración. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con Cámara de Moisés de León, les informó Marco Calix.